¡Suscríbete al canal! Sin duda estaba el nerviosismo muy presente, Rodrigo. Había mucha expectación después de lo vivido en la etapa de día sábado para un día domingo que aparentemente se suponía que había lluvia. Llovió toda la noche y amaneció un día esplendoroso. El día estaba espectacular. La verdad que estábamos contentos también porque hubiera lluvia, porque sabemos que Gabriel anda muy bien en esas condiciones, pero lo que nos preparó el tiempo fue lo contrario. Un día espectacular. Y bueno, también estábamos muy entusiasmados porque era la gran oportunidad que tenía Gabriel, la motivación y Cristóbal que se iban a jugar al máximo para poder lograr el triunfo. La segunda etapa de esta primera fecha del Rally Móvil comprendía un total de seis pruebas especiales con 61,8 kilómetros cronometrados que se disputarían íntegramente en el sector de Puente Alcantarilla y Río Rosado. Con respecto a la modificación que hubo en la ruta, se eliminó la prueba especial 7, como decíamos al comienzo del programa, y se dividió esta prueba especial de Puente Alcantarilla y Río Rosado en dos pruebas especiales. Esas dos pruebas especiales yo me atrevería a definirlas como uno de los primes más hermosos que ha tenido en la historia el campeonato Rally Móvil, por la calidad del piso y principalmente porque el trazado, el manejo técnico de los pilotos sobre este trazado era realmente un ritmo de carrera espectacular. Etapa de día domingo, la primera fecha del Rally Móvil, el peruano Ramón Ferreiro se consolida en el primer lugar de la Serie N3 en el inicio del día domingo, ganaba la prueba especial 7, superando a Gabriel Pozo en este tramo por 7,9 segundos. Aquí este nuevamente, yo creo que Pozo quedó un poquito frío, partió un poquito fuera de ritmo y le hizo una diferencia notable en el inicio del día domingo. Rodrigo, ¿tú qué percibiste desde tu perspectiva como director del equipo? Mira, la verdad es que no sé bien, Cristóbal y Gabriel estaban muy prendidos, estaban muy motivados y bueno, ellos lo hicieron muy bien, mejor que nosotros y se generó esa diferencia nuevamente, pero no hay más razones. En tanto, en la lucha por el tercer lugar, el otro Hyundai Automotores Gildemeister, Ramón Ibarra, se consolidaba como tercero en la N3. Hasta el momento, Ibarra era el mejor chileno en la serie, pero comenzaría a sentir la presión del piloto Honda Cristóbal Vidaorre. Uno que reenganchaba en la segunda etapa era Felipe Padilla del Team Orión. El piloto penquista marcaba el cuarto mejor tiempo en esta prueba especial, siendo solo superado por Ferreiro, Pozo e Ibarra. Interesante lo de Felipe Padilla, que debuta en el Hyundai Coupé, el mismo auto, la misma estructura de equipo que tiene Hyundai Automotores Gildemeister. Un tramo realmente espectacular. Ahí se puede apreciar la calidad del camino, un piso muy duro, que tiene muy buen grip, muy buena tracción y que permitió gran ritmo. Fueron bajando los tiempos en las tres repeticiones que se generaron durante la etapa de día domingo. Prueba especial número 8 y el argentino de Honda Racing, Gabriel Pozo, marca el mejor tiempo en la especial de 7,6 kilómetros. El argentino supera a Ferreiros y reduce la diferencia de la etapa de domingo a 5,6 segundos. Increíble como iban de ajustados y ahí vemos las imágenes. Observen ustedes la belleza de esas tomas, la naturaleza presente en una competencia de gran nivel y con una lucha muy apretada entre Hyundai y Honda para el desenlace de ese día domingo. Las diferencias son menores, es impresionante lo que tú decías delante, que después de andar tantos kilómetros, tantas dificultades en la pista y en definitiva las diferencias son segundos, incluso milésimas de segundos. Están andando muy fuerte, muy bien, de hecho no solamente en los dos primeros lugares, sino que cómo han ido mejorando todos los competidores. Está muy, muy bravo el nivel competitivo del campeonato, sobre todo en esta categoría de la N3. Precisamente, uno que destacaba en la especial número 8 era Dino en 80 y del Team Kia. El piloto penquista marcaba el cuarto mejor tiempo de la N3 y quedaba a 1,7 segundos de Cristóbal Vidaurre en la pelea por el tercer lugar. Prueba especial número 9, Eduardo Valdés y Gustavo Pecari en el Kia Cerato 5 reengancharon para la jornada de domingo, sin embargo no conseguían ponerse en los tiempos de punta de la serie. Es un gran piloto que se está preparando en Europa y que yo creo que va a dar un muy buen resultado durante el desarrollo del campeonato. Prueba especial número 10 y comienza el gran repunte de Cristóbal Vidaurre para acercarse al tercer lugar de la general. En esta prueba especial era más rápido que Ibarra y Nochenti y recortaba las diferencias, algo que confirmaría después en la prueba especial número 11. Solio Vidaurre. Siempre pasa lo mismo con Vidaurre. Parte un poquito frío, pero empieza a recuperar. Si los rallies duraran más de 150 kilómetros de pruebas especiales, sin duda Vidaurre estaría siempre en la lucha de los primeros lugares. Yo creo que le falta un poquito de ritmo en la parte inicial de cada fin de semana de competencia. Sí, tiene que trabajar esa parte. Normalmente los domingos son siempre para él mucho mejores que los días sábado. Y bueno, en esta fue la oportunidad. Ocurrió lo mismo. Por su parte, Gabriel Pozo volvió a imponerse en la especial corta del día domingo y superaba a Ferreiros por un segundo en 7,6 kilómetros. Definitivamente esta prueba especial corta le favorecía al argentino. Ahí vemos las imágenes espectaculares de esta maravillosa carrera. Yo estoy realmente enamorado de Coyay, que Rodrigo me vine alucinado, me dio como cargo conciencia de no quedarme más días, no haber aprovechado, de haber estado con mi familia, de haber ido a conocer todos esos parajes. Es realmente un lugar espectacular para ir de vacaciones y pasar un momento muy grato en conjunto, en armonía con la naturaleza. Sí, tuvimos la suerte de que nos tocaron unos días espectaculares. Ahí está la cámara de Incar de Gabriel Pozo, jugado al máximo en la lucha. Con este señor. Efectivamente con el peruano Ramón Ferreiros, el número 21, quien seguía con su consistencia habitual y no entregaba al liderato de la serie N3. Mira cómo va con el auto completamente cruzado. Ahí tenemos imágenes, la cámara de Incar. Lomo, 30. Lomo para 40, derecha 7. Acordate el canito acá en la cuerda. 80. Derecha 2. Prueba especial número 11. El piloto de Punta Arenas, Jacob Masley, abandona por problemas mecánicos cuando disputaba el séptimo lugar de la N3. Gran desempeño de Masley en su primera participación en el rally móvil. Sin duda un campeonato tremendamente competitivo, un piloto que debuta de muy buena forma, haciendo buenos tiempos. Felicitaciones para Jacob Masley de Punta Arenas. Estamos convencidos que va a ser definitivamente un gran protagonista en esta difícil categoría, Rodrigo. Sí, bueno, ya lo decíamos. La verdad es que los tiempos y las diferencias entre los pilotos cada día son menores. Y que bueno que entren pilotos con ganas, pilotos que quieran desafiar los primeros lugares. Imágenes del Mazda 3 de Osvaldo Estuardo y Rodrigo Estuardo, número 25 de Automotora Gomá, que finalizarían en el sexto lugar de la categoría N3. En esta quizás se podría decir su primera incursión oficial en la categoría N3. Sin duda creo que Estuardo también tiene mucho para dar en el campeonato. Ocurren muchas cosas durante un fin de semana. Ellos tuvieron algunos problemas en la caja de cambio de ambos autos. Pero es un auto confiable que llegó hasta el final de buena forma. Y creo que Estuardo tiene un gran mérito porque ha trabajado mucho para estar inserto entonces en la estructura de este campeonato con el equipo oficial Mazda. Vamos con el equipo Kia y la gran carrera de Dino Inochenti, el número 23 junto a Fernando Musano en el Cerato 5. Que finalizaban en el quinto lugar de la categoría N3 a solo 7 segundos del cuarto lugar. Increíble lo de Inochenti, se la jugó pero hasta el final fue una labor realmente muy consistente. Y creo que no se dieron tregua. Vidaurre, Inochenti y por supuesto Ramón Ibarra. Ellos tres pelearon por el tercer lugar durante todo el fin de semana. Estuvo espectacular si las diferencias eran mínimas. Inochenti con los colores de Móvil, Kia, la tercera EGURT. Finalizaba entonces en la quinta posición de esta categoría N3. Que usted está revisando a través de Vive Deportes en el programa Más Automóvil. Prueba especial número 2. El piloto Mazda Ruibar Boss y su navegante Sebastián Vera se mantenían en el séptimo lugar de la serie. Pero problemas en la transmisión los complicaría más de la cuenta. Escuchemos. Bien Rubén. Dímelo. Estoy en cuenta más. Sigo derecha a fondo. Sigo derecha a fondo. Izquierda de una y media larga se cierra. Llegó la caja. Qué lamentable el abandono de Rubio Barbosa. El equipo oficial Mazda. Un debut que sin duda marcó un hito importante. No cometió errores desde el punto de vista conductivo. Estuvo en un muy buen ritmo de competencia y lamentablemente tuvo fallas mecánicas. Pero creo que promete mucho. Felicitaciones para Rubio Barbosa. Máquina número 29 de Cristóbal Vidaurre y Nicolás Le Valle en el Civic de Honda Racing. Al capitalino no le bastaban el repunte en las pruebas especiales 11 y 12 y debía conformarse con el cuarto lugar de la general. Pero de todas maneras sumaba un tercer lugar en la etapa de domingo. Gran carrera de Vidaurre. Insisto, Vidaurre si no hubiera partido tan frío el día sábado. Yo creo que hubiese estado en la pelea de todas maneras para quedarse con el tercer lugar, Rodrigo. Sí, espectacular Cristóbal. Yo creo que es un piloto con un potencial enorme y que todavía tiene que seguir creciendo. Y creo que nos va a dar grandes satisfacciones de que este año o en el futuro. Por su parte Ramón Ibarra con el número 22, quien debió soportar la presión de Vidaurre, se quedaba con el tercer lugar de la serie, siendo el mejor chileno clasificado en la primera fecha. En tanto, el argentino Gabriel Pozo con el número 30 volvía a imponerse en esta prueba especial de 7,6 kilómetros, pero debía conformarse con el segundo lugar de la categoría N3. Gran carrera de Pozo que confirma que Honda está para pelear el campeonato este 2008. Sin duda lo que acaba de decir nuestro periodista César Norambuena es algo muy cierto. Pozo lo dio todo, arriesgó al máximo. Mira cómo va el auto cruzado, realmente espectacular. Es un piloto mundialista que cada vez que pasa en cualquier rincón de una ruta del rally móvil, asombra, impresiona al público. Y cerramos este resumen con el más rápido de la categoría N3, el peruano Ramón Ferreiros y su navegante José María Rodríguez. Comienzan con el pie derecho, su defensa por el título, imponiéndose en Coyhaique y sumando la mayor cantidad de puntos posibles. Vamos a escuchar a los protagonistas de la categoría N3. Derecha, dos menos. Bueno, era el objetivo, ¿no? Salir ganando acá y sobre todo que es un rally que me gusta mucho. Y lo importante era hacer el máximo puntaje que es lo que hemos hecho. Así que estoy feliz porque ha sido muy peleado y hemos podido lograr todo, ganar todo, ¿no? Las dos etapas y el Super Prime por décima de segundo a veces, pero eso es lo bonito y muy contento porque el auto perfecto, ¿no? Ni un solo problema con el Hyundai en todo el rally. Nosotros no cometimos ni un solo error y yo creo que ahí ha estado la diferencia de los pocos segundos que hemos podido sacar. La relación es súper positiva. Con Nicolás teníamos la intención, obviamente, de reencontrarnos con el auto, reencontrarnos con la hoja de ruta. Habían muchas cosas nuevas para nosotros y estábamos faltos de auto en el sentido en que no habíamos practicado mucho. Así que estamos muy contentos con el resultado. Es mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Bueno, yo creo que al margen de los resultados fuimos quintos. Estamos muy satisfechos. La verdad es que en la categoría, la lucha entre el tercero, cuarto y quinto fue a muerte todo el día de ayer, todo el día de hoy. No nos alcanzamos a superar por más de 10 segundos en toda la carrera. Así que muy contentos porque creemos que tenemos bastantes armas para luchar el resto del campeonato y vamos a ver qué va a pasar. Creo que bien. El objetivo principalmente era terminar, ojalá los dos autos, lamentablemente Ruino pudo terminar. Venía sin segunda y después del último private donde había que pasar un vado de agua. En tercera el auto no fue capaz y bueno, le faltaron cuatro kilómetros para terminar. Y bueno, nosotros terminamos en sexto lugar que creo que no es malo. Obviamente hay que trabajar mucho todavía para poder estar, mejorar un poco los tiempos y mejorar también el auto que todavía está en desarrollo. Imágenes de la ceremonia de premiación de esta primera fecha donde Rally Móvil entregaría un reconocimiento a Carabineros de Chile por el apoyo prestado en esta competencia y además en conmemoración por su aniversario número 81. Sin duda una premiación muy emotiva con gran cantidad de público y por supuesto en un día tan especial, el aniversario número 81 de una institución que ha estado siempre en sus nueve años de historia acompañando la seguridad y el buen desempeño del campeonato Rally Móvil. La categoría N3, la próxima semana Rodrigo vamos a entrar en detalles con respecto a lo que ocurrió con la categoría N4 y también por supuesto la N2. Hemos querido contar esta historia del campeonato de constructores en inicio de temporada. Creo que sin duda una gran labor de Honda Hyundai con una supremacía que es propicia de la forma en que han hecho su trabajo, de los cinco años de experiencia en el campeonato y por cierto ustedes que están mejorando cada vez más. Sí, por supuesto, estamos contentos, nos faltó muy poco, ya las diferencias se han estrechado al máximo, no es lo mismo de lo que ocurrió el año pasado, todavía tenemos cosas que hacer, los pilotos están muy motivados, el equipo está muy motivado, la verdad que veo que hoy día hay un espíritu en onda que nos tiene muy contentos. Como finaliza la etapa de domingo, Ramón Ferreiros y José María Rodríguez en el primer lugar, Gabriel Pozo y Daniel Estilos segundos en el Honda Civic de Honda Racing, tercero Ramón Ibarra y Ricardo Rojas en el Hyundai Automotor y Gildemeister, cuarto lugar para Cristóbal Vidaurri y Nicolás Levalle de Honda Racing, quinto Dino en 80 y Fernando Musano en el Cerato 5 de Kia, y sexto lugar Osvaldo Estuardo y Rodrigo Estuardo en el Mazda 3 de Automotor Agomá. ¿Cómo queda el ranking después de la primera fecha? Ramón Ferreiros es el líder con 28 puntos, segundo Gabriel Pozo, tercero Ramón Ibarra, cuarto Cristóbal Vidaurri, quinto Dino en 80 y sexto Osvaldo Estuardo. El campeonato de marcas queda liderado por Hyundai Automotor y Gildemeister con 42 puntos, seguido de Honda Racing con 33, tercer lugar Kia, cuarto Mazda y quinto Nissan Ceed. Pero no podemos finalizar este primer resumen de la fecha de Coyhaique sin antes conocer a los mejores de las categorías N2 y N4 en esta primera fecha del Rally Móvil 2008, que por cierto conoceremos también la próxima semana en detalle. Comenzamos este resumen de la categoría N2 con el sureño Rodrigo Villarroel y su navegante Mauricio Saavedra. El binomio sobre el Toyota Yaris de Medina y Bayard inició su temporada 2008 consiguiendo un sexto lugar en la primera fecha de Coyhaique. El piloto de Temuco buscará de seguro en la próxima fecha conseguir un mejor resultado que lo ponga en la pelea por los primeros lugares. Luego de un comienzo complicado en la primera etapa donde finalizó octavo, el penquista Giovanni Nocenti, vicecampeón de la serie N2 del 2007, supo mantenerse en competencia en Coyhaique. El piloto del Suzuki SX4 de automotor a Sergio Escobar junto a su navegante Rodrigo Stark consiguió en definitiva el quinto lugar de la serie N2 en esta primera fecha. Un resultado que lo obliga a repuntar para conseguir su objetivo de acercarse a la pelea por el título. En el cuarto lugar de esta primera fecha del Rally Móvil en Coyhaique finalizó los horninos Jaime Luteke. A bordo del Mitsubishi Lancer, el sureño consiguió su mejor resultado como piloto en el campeonato nacional, acumulando un tiempo de una hora, 45 minutos y 43 segundos y una décima. Jaime Luteke junto a su navegante Sergio Rosas sorprendieron en la undécima región de Aysén. Por su parte, Cristian Navarrete y su navegante Barry Cruces consiguieron un meritorio tercer lugar en esta primera fecha. El piloto del Concepción Rally Team obtuvo el segundo lugar en la etapa de día sábado, sin embargo, en la jornada final fue superado por tan solo tres segundos. De todas maneras, el penquista a bordo del Renault Clio esperaba mejorar su cuarto lugar obtenido en el 2007 en la N2 y con este resultado se inscribió una vez más como favorito para la pelea por el título. En tanto, uno que fue de menos a más en Coyay, que fue Eduardo Aguirre. El piloto capitalino junto a su hermana Luis María y a bordo del Hyundai Gets con los colores DPF consiguió un gran segundo lugar en la categoría de autos hasta 1.600 centímetros cúbicos. Los hermanos Aguirre superaron a Navarrete por tan solo tres segundos y fueron los ganadores de la Super Especial del día sábado. Gran comienzo del binomio que espera consolidarse en esta temporada a bordo del Hyundai Gets. Cerramos el resumen de la serie N2 con el gran ganador de esta primera fecha del rally móvil, el argentino Osvaldo Pírles. El oriundo de Bariloche junto a su navegante Eugenio Carvallo comenzaron con el pie derecho su defensa por el título de la categoría, superando a su rival más cercano por más de 40 segundos. Pírles y Carvallo a bordo del Hyundai Gets de automotores Gildemeister confirmaron de esta manera que son favoritos para conseguir el bicampeonato. Luego de la primera fecha, el argentino Osvaldo Pírles es el líder indiscutido con 26 puntos. Lo siguen Eduardo Aguirre, Cristian Navarrete, Jaime Lutecke, Giovanni Inocenti y Rodrigo Villarroel. Pasamos a revisar los seis primeros lugares de la categoría N4 en esta primera fecha del rally móvil. Sexto lugar en la categoría de autos sobre 2.000 centímetros cúbicos, tracción integral y turbo. Emilio Roselotti y Leonardo Zwaya a bordo del Mitsubishi con los correos de Roselotti Rentacar. El piloto viñamorino que debutó el 2007 en el rally móvil suma un buen resultado en esta primera fecha de Coyaique gracias a la regularidad y constancia en las rutas de la undécima región. Otro que sumó un muy buen resultado en la serie N4 en los hermosos caminos de la Patagonia Occidental fue el experimentado Álvaro Cabello. El otro hora piloto de la serie N3 debutaba en los autos con turbo junto a su navegante de Cristian Troncoso y conseguían finalizar en el quinto lugar de la categoría N4 en lo que es un muy buen primer apronte para el binomio que representa a ING, INACAP, Bridgestone y Móvil. Por su parte el binomio compuesto por Gerardo Roselotti y Andrés Covarrubias finalizaban en el cuarto lugar de la primera fecha del rally móvil. El viñamorino a bordo del Mitsubishi y Evo 9 supo mantener la regularidad que le caracteriza y se mantuvo cómodo en el cuarto lugar superando por un minuto y 20 segundos a su más cercano perseguidor y confirmando de paso que el mayor de los Roselotti siempre es protagonista en la N4. Otro que también será protagonista en esta novena temporada del rally móvil es Eliseo Salazar. El mejor piloto chileno de todos los tiempos junto a su navegante Marcelo Bricio y a bordo del Mitsubishi Evo 9 con los colores de ING, INACAP, Bridgestone y Móvil consiguió un gran tercer lugar en esta primera fecha de Koyaique y de paso presentó su candidatura a estar en la pelea por el título de la categoría N4. Uno que debutaba con nuevo auto en este rally móvil 2008 era Enzo Inocenti. El piloto penquista junto a su navegante mundialista Edgardo Galindo consiguieron el segundo lugar del N4 a bordo del Subaru Impresa STI 2008 con los colores de móvil. Inocenti mantuvo la regularidad de siempre en una carrera donde primero debió afiatarse sobre el nuevo STI. Para la próxima fecha en Valdivia el subcampeón N4 de seguro va por el triunfo. Y cerramos este breve resumen de la categoría N4 en Koyaique con el ganador indiscutido de la fecha, Jorge Martínez Jr. El penquista junto a su navegante Alberto Álvarez sobre el Mitsubishi Evo IX del Concepción Rally Team se impuso categóricamente en la región de Aysén, superando a su más cercano perseguidor por más de dos minutos en 149 kilómetros recorridos. El niño maravilla comienza con el pie derecho, su defensa por el título nacional. El ranking de la categoría N4 lo lidera Jorge Martínez Jr. con 28 puntos, segundo Enzo Inocenti, tercero Eliseo Salazar, cuarto lugar para Gerardo Roselot, quinto Luis Ignacio Roselot quien abandonó en la jornada sabatina pero reenganchó para el domingo, y sexto lugar Álvaro Cabello. ¡Gracias por ver el video!